Después de que se diera a conocer el fatal accidente donde dos personas cayeran a las aguas del canal del Sibiral y del Rodeo. Este día autoridades de bomberos en la Perla del Mayo señalan que han encontrado el cuerpo de un ciudadano sin vida, mientras que uno más continúa su búsqueda a las espaldas de la comisaría de San Ignacio. Encontramos al vecino del Sibiral, que había caído en el canal del Sibiral, como a unos 500 metros de donde cayó inicialmente, fue rescatado pues sin vida y ahorita nos encontramos en el canal que va de San Ignacio, que va rumbo al Jopo, al Recodo, buscando otro presunto desaparecido, ya que encontraron una bicicleta cerca del canal, aquí en la compuerta que está aquí enfrente de nosotros, encontraron una bicicleta y este hombre desaparecido, no ha llegado a su casa, entonces consideran que pudo haber caído al agua. Indicó que la ciudadanía en caso de observar algo extraño a los costados del canal, llamen a las autoridades. Asimismo exhortó a los navojoenses a transitar con precaución por dicho punto, en donde al menos ya suma dos víctimas en las primeras dos semanas del 2015. Lo vamos a seguir buscando nosotros en el área que nos corresponde, la policía en la de ellos y los familiares también, por supuesto, en lo que puedan ayudarnos. Y lo otro es que igual nosotros lo buscamos aquí hasta no encontrarlo vivo, ojalá que esté por allá en otro lugar o bien fallecido dentro de las aguas del canal. Alejandro Rom, Meganoticias. Gracias.